Música Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ese día de tu santo te las cantamos aquí Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio Música Que linda está la mañana, hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Y hoy viene amaneciendo y la voz del día nos dio La bautismo cantaba el rey David La bautismo cantaba el rey David Y hoy viene amaneció Música De las estrellas del cielo quisiera bajártelo Música Una es para saludarte y otra es para decirte adiós Música Volaron cuatro palomas por todas las ciudades Música Hoy por ese día de tu santo te deseamos felicidades Música Música Hoy es y pudores este día hoy a morgar Hoy por ese día de tu santo te deseamos felicidades Música Música Música